Hola a todos, mi nombre es Marisela Alvarenga y mi negocio consta de un vivero, se llama Vivero Alegría, tengo plantas ornamentales, plantas medicinales, frutales también. Y pues ahora les voy a mostrar a ustedes como realizo el sustrato para que el desarrollo de las plantas sea de calidad y también tenga los nutrientes que ellas necesitan para su buen desarrollo. Quiero comentarles que cuando inicié a sembrar las plantas solamente utilizaba lo que era tierra, en este caso tierra negra que le llamamos, pero veía una deficiencia en las plantas. Si esta planta se riega, tiene que ser con un periodo de dos veces al día porque si ustedes ven, se va compactando la tierra en el momento que se va regando. Aquí tenemos dos plantas que solamente las hemos sembrado con tierra. Lo que podemos verificar nosotros es que conforme se le va aplicando el agua, esta tierra va compactando y pues no tiene los nutrientes que debería de tener la planta. Y luego comenzamos a aplicar a la tierra lo que es granza para que de esta manera quedara un poco más suelta. Pero no fueron los requerimientos que nosotros necesitábamos y que la planta necesita. De esta manera con este otro sustrato nosotros le aplicamos lo que es la tierra, la hoja arasca, granza y microorganismos de montaña. De esta manera pues nos queda una tierra más suelta, hay más nutrición para la planta y también nosotros reducimos los gastos considerables en lo que es en el uso de la compra de tierra y también con el uso del agua. Los materiales que utilizamos para realizar la composta son hojarasca, tierra, granza y microorganismos de montaña. En este caso por cada bolsa jardinera de hojarasca le aplicamos una carretillada de tierra y como aproximadamente unas 8 libras de granza. Y al final le aplicamos, lo movemos todo, luego le aplicamos los microorganismos de montaña y pues éstas se están removiendo dos veces por semana. Si ustedes quieren lo pueden dejar tapado con una carpeta o también hacia el interferio. El vivero y cafetería Alegría está ubicado en el desvío La Cabaña sobre la carretera Troncante Norte. Y pues les ofrecemos plantas medicinales, plantas ornamentales, les tenemos también plantas de interior, de sombra, también les tenemos árboles frutales, así es que les esperamos.